Anios y yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisma Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Yo sé que el chisme no nos puede faltar, muy cuarentena, muy todas encerradas, jamás sin chisma, comadres Y para eso estoy yo, comadres, para traerles toda la chisma Para ponerlas al día acerca de lo que está pasando con nuestras comadres allá en Corea del Sur ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Lastimosamente hoy, hermanas, tengo que decirles, no toda la chisma es de lo mejor, no toda la chisma es alegre Vamos a estar hablando acerca del escándalo en el que fue involucrado uno de los integrantes de Winer Y de todas las críticas que le llevaron a la comadre Porque, pues, aparentemente no estaba respetando los protocolos que dio de que el gobierno de Corea por este tema de la maldita Vamos a ver lo que dijo YG Entertainment Porque, pues, miren, hermanas, este tema se puso de qué color de hormiga También vamos a hablar de una de las exintegrantes de Cara Vamos a estar hablando acerca de las actualizaciones En el caso de las salas de chats que se descubrió el año pasado También vamos a hablar de mi comadre Roy Kim Que ya de que se va al servicio militar Vamos a hablar de los conciertos de TVXQ y de Super Junior Que van a dar a través de una de las plataformas digitales en la que está colaborando SM Entertainment Vamos a hablar de los regresos de estos últimos días Del debut del próximo grupo masculino de YG Entertainment Y del aniversario de mi comadre Imi No De sus 14 años de llevar ya en el mundo de los dramas También vamos a hablar de mi comadre Son John Key Porque, uy, drama se armó ahí en la producción de la película que estaba grabando en Colombia ¿Se acuerdan? Uy, no, pues ahora un medio de comunicación de allá de Corea Ya le levantó falsos a mi comadre Y salió la producción de esta película a decir A ver, viejas locas A nosotros no nos van a venir a levantar el falso ni a decir mentiras Nosotros vamos a poner la casa en orden Ay, de hecho, vamos a comenzar con esa noticia, hermanas Ya saben, no se olviden de suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Vamos a comenzar con una noticia buena Porque de aquí en adelante, hermana, pura tragedia Resulta que mi comadre Son John Key Él había confirmado su participación para una película que se iba a grabar de que en Colombia La comadre Son John Key a principios de enero Viajó a Bogotá, a Colombia Donde se va a rodar el 90% de esta película La dirección de esta película está a cargo de Son John Key Todo iba muy bien Hasta que, pues, hermanas Llegó la maldita a cagarlo todo La maldita, ya ven que metió su cuchara Y entonces mi comadre Son John Key Tras que se regresa para Corea Porque el pedo aquí en Latinoamérica Se estaba poniendo de que horrible Y ahora, un medio de comunicación Queriendo hacer la chistosita Queriendo llamar la atención Que la película que estaba dirigiendo Son John Key Pues aparentemente de que burla Cancelada Y de que ya se había acabado el dinero Que posiblemente iba a ser un fracaso ¿Qué? Todos dijimos ¿Qué? ¿Cómo? Pero, o sea, pues si apenas la estaban rodando Pues resulta que lo que decía este medio de comunicación Es que debido a todas las complicaciones Que originó la maldita Y que como toda la producción Que había viajado a Colombia Para grabar la película Se tuvo que regresar de improvisto a Corea Como de que ahí había habido pérdidas Y por eso ahora las partes que se están grabando De la película allá en Corea Como de que tiene muy poquito personal Como de que, ajá Entonces salió la producción de esta película A decir, a ver Aquí nadie está de que en quiebra Aquí nadie está en bancarrota Aquí no está sucediendo nada La película se está grabando normal Así como se tenía que grabar Obviamente hubo modificaciones en el calendario de grabaciones Pero todo este tiempo que hemos estado aquí en Corea Hemos aprovechado para grabar todas las partes de Corea Y entonces no se va a cancelar la película No señora, no No se cancela Sobre el cadáver de quien tenga que pasar No se cancela esa película Según lo que dijo la producción Es que para el mes de julio, agosto Por ahí de la temporada de verano Van a regresar a Colombia Bueno, si es que todo se compone Obviamente Tampoco las irresponsables que van a viajar Si todo esto no se compone Pero tomando en cuenta Que si para la temporada de verano La situación en el mundo Ya está más tranquila Van a viajar a Colombia Para acabar de grabar Ese 90% de la película Que todavía les falta O sea de que un titipuchal Si les falta a las comadres Por ahí le quisieron hacer la gatada A mi comadre Son Yonky Diciendo que su película Iba a ser cancelada Y cosas así Pero pues la producción Ya salió a decir No se cancela Porque todo se está llevando Conforme al plan Que se estipuló Después de que regresaron A Corea del Sur Comadres Y ahora sí Ajustense la peluca Porque pura tragedia Con esto Regresando al tema De la maldita Y de todo lo que ha causado En el mundo Pues resulta que esta semana Song Minho Uno de los integrantes De Winer Fue involucrado En una controversia En un escándalo Lo cual originó Que le llovieran Un titipuchal De críticas Y de pues malos comentarios Por parte del público coreano Principalmente Porque resulta que Dispatch Si Estas comadres Que ya habíamos cancelado Uy La bendita Dispatch Pues bueno La Dispatch El día Lunes Por la mañana Reveló Un artículo En el que Informaba Y daba a conocer Al público de Corea Que mi comadre Song Minho Había estado En un club nocturno En una discoteca Echando el bailongo Y que miren A medio bailongo La comadre Agarró el micrófono Del DJ Y que se pone a cantar Una de sus canciones Llamada Fiance Entonces Pues ni tardan Ni perezosas Los paparazzis Andaban por allá Y de que Tras 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 Le tomaron la foto Le grabaron el video Y me la vinieron a quemar Estas viejas desgraciadas Pues es que Él es una figura Pública Se supone que Él es una figura De ejemplo Comadres Entonces Pues claro Si la gente lo ve En un Ahí echando el bailongo Y cantando La canción Pues claramente Lo van a Pues miren Hermanas Lo van a sacrificar Y sacrificado quedó Que el día 3 de mayo Song Minho Había sido descubierto En un club nocturno En Jang Jang En una de las provincias De Corea del Sur En una provincia Llamada Jangwon Salió obviamente YG Entertainment A decir A ver Que estaba pasando Y YG Entertainment A través de un comunicado Reveló Oigan Pues saben que Si nuestro artista Andaba por allá Se fue de fiesta Fue a una celebración Personal Con otras 3 personas Y pues miren Ya enfiestada La comadre Pues agarró el micrófono Y se puso a cantar Obviamente YG Entertainment Dijo que Lamentaba toda esta situación Que iban a platicar Que iban a platicar con él Para que reflexionara Acerca de lo que había cometido Porque pues si es una Pues una irresponsabilidad Que miren El mundo No está para andarle jugando Al Don Vergas Comadres Ah porque el pedo era Que él había ido A estos lugares A este Lugar de esparcimiento A este club Cuando En Corea del Sur Se está viviendo Un tema bastante complicado Con la maldita Lo que se reveló también Es que durante el periodo En el que él Fue a este club Se habían bajado Las medidas Que había implementado El gobierno Es decir Que el gobierno Ya había dicho Que la gente Ya podía Como de que Empezar a salir A los cines Empezar a ir A retomar Su vida cotidiana Entonces En ese lapso de tiempo Es cuando Song Minho Había ido A este club nocturno Pero después de esto Aparentemente En Itaewon Una de las zonas Más concurridas De Corea del Sur Y la zona Que es como De que más Más injundia Y más diversión Se había reportado Que había nuevos casos Del tema De la maldita Que ahorita Vamos a hablar de eso Porque también Una de las ex integrantes De cara Está envuelta En este pedo La comadre También salió embarrada Entonces WG Entertainment Ya se disculpó Ya confirmó Que si era Minho El que andaba allá Echando el cumbión Ya saben Que el público de Corea Miren hermanas Me lo sacrificó Inmediatamente Llovieron los pelucazos Llovieron los cachetadones Y me han tachado De todo A mi comadre Song Minho También aquí en Latinoamérica Varios internautas Han empezado a opinar Del tema Hay quienes lo defienden Hay quienes dicen O sea Si te quiero mucho Comadre Pero pues también No mames No andes saliendo Si estás viendo Que la maldita Anda siendo de las suyas Por todo el mundo Y tú andas allá Que en el lingo Y justamente Y justamente relacionado Con este tema Porque muchos fans De Latinoamérica Dicen Ay es que los coreanos Están exagerando Y nada más Porque es de YG Entertainment Lo están atacando Pues no comadres Porque resulta Que el ex integrante De Cara Yuri Pues también fue Cachada en un club Nocturno Allá en el Bailongo La comadre Había ido A Itaewon Que hay no hermanas Hasta para eso La mala suerte De la comadre La comadre Se fue A un club nocturno En Itaewon Que les digo Que es la zona Como más de fiesta Allá en Seúl Y entonces La comadre Se fue a este A este club nocturno A echar el Bailongo Se fue con Con sus amistades Para disfrutar De una noche tranquila Y pues resulta Que me la cacharon Allá en el Bailongo Pero ese no es el pedo Comadres El pedo Es que ella se encontraba En el mismo club nocturno Que un día después Fue anunciado Que ahí Se había encontrado Un caso de la maldita Y entonces pues Obviamente a la comadre Se le fue la peluca Para atrás Lo que informó La agencia De esta comadre Es que inmediatamente Aquí se enteraron De que ya había un caso De la maldita En ese club nocturno A la comadre Se la llevaron De que luego Luego que le hicieran Todo lo que le tenían que hacer Para descartar De que ella también Lo tuviera Afortunadamente La comadre dio negativo Entonces Limpia mi comadre Pero Pues el público Coreano No perdonó Y no dejó pasar Esta oportunidad Porque Pues se había informado Que ella Había estado ahí En el bailongo Sin el cubrebocas Entonces Eso fue lo que Uy Le emputó Al público coreano Y me la empezaron De que A acribillar a mi comadre Luego salió La agencia Y dijo Oigan Pues es que Miren Ella si fue A este club nocturno Ya se le hizo Todas Las pruebas Ella dio negativo Pero Desde que Llegó al club Hasta que Se salió De ahí Ella tuvo Todo tiempo Su cubrebocas Jamás Se lo quitó Eso fue lo que Dijo en el primer Comunicado La agencia Luego mi comadre Park Yuri Salió a dar Un comunicado En el que dijo Oigan Pues si Andaba yo ahí Ya que le voy a hacer Ya estaba yo ahí Ni modo Ya perdón Discúlpeme No vuelve a suceder Fui una persona Inconsciente Y se disculpó Con el público Al público Eso le valió Porque de todos modos A mi comadre Me la fueron a atacar Resulta que Si la habían visto Sin el cubrebocas Y ya después Volvió a salir la agencia A dar otro comunicado En el que dijo Oigan Pues resulta Que Park Yuri Mientras andaba ahí 10 segundos Se quitó su cubrebocas Ahí Quién sabe para qué Pero 10 segundos Se lo quitó Y ese fue el tiempo En el que la vieron Que no cargaba su cubrebocas Pero luego Luego inmediatamente Se lo puso No sé hermanas Es muy difícil opinar Porque yo sé Que todos los fans Tanto de Song Ni No De Weiner Como de esta comadre Van a decir Ay no Es que pobrecitos Pues sí hermanas Pero estamos viviendo Una temporada En la que si te dicen No vayas Al cine Al parque Al club nocturno No vayas a la putería Abstente comadre De ir a la putería Si sabes que eso Puede poner en peligro Tu integridad física Tu salud Y la de la gente Que te rodea Oye pues Por lo menos Hermanas Miren Dios quiera ya El tema de la maldita Pase próximamente Y ya entonces Si salen a echar la putería Donde quieran Pero ahorita Pues hay que tranquilizar La hormona Hay que tranquilizarse Un ratito Para que ya después Podamos disfrutar De toda la putería Que queramos Ahorita Toda la gente En el mundo En general Está de que Fúrica comadres Fúrica porque De que El encierro Nos tiene Todas locas Se acuerdan De las salas de chat Del año pasado Donde estaban involucradas Varias celebridades Recuerden que A la Jung 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 Y a la Choi Jung Hong Hace un par de meses Ya les habían dado Su sentencia De que A Choi Jung Hong Le habían dado Cinco años Y luego Trabajo comunitario Tenía que tomar Unos cursos De educación Y luego Pues durante Cinco años más No podía trabajar Con cosas Que se relacionaran Con niños Con mujeres O con personas Discapacitadas Lo mismo Para la Jung 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 Pero a este señor Le habían dado De que Seis años En prisión Más todo lo demás Pero estas viejas Locas Metieron una apelación Hace un par de meses Sus abogados Apelaron a esta sentencia Porque creían Que esta sentencia Era de que Demasiada Para lo que habían hecho Imagínense La corte de Corea Volvió a hacer Todo un juicio Que estaba planeado Para el día 7 de mayo Para ver Si se les reducía La sentencia Pero resulta Que los abogados Para el día 7 de mayo Dijeron ¡Ay no! Denos otro chancecito Porque andamos De que afinando Unas cosas Entonces la corte Les dijo Ok Otro chance Para el día 12 de mayo Lo que se supone Que estaba pasando ¿Por qué aplazaron Este juicio? Fue porque Los abogados De ambos Estaban platicando Con las víctimas Para llegar a un acuerdo Y que así Se reduciera La sentencia De ambos Pues resulta Que el Cho Yong Hong Muy viva Mi comadre Si logró Ponerse de acuerdo Con una de las víctimas Y entonces Gracias a ese acuerdo Le reducieron Su sentencia De 5 años A 2 años Más todo lo demás Para la Yong 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 La cosa es muy distinta Porque aparentemente Esta comadre No llegó a un acuerdo Con las víctimas Y entonces A él nada más Le reducieron De que un año Y todo lo demás Sigue igual Pero lo que la corte Dijo Es que como La Yong 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 No había llegado No había llegado a un acuerdo Pero Se ve arrepentido Pero aún así No aceptó los cargos Por eso no le redujeron mucho A la Cho Yong Hong Lo que le ayudó Según lo que dijo la corte Lo que le ayudó Fue que hayan llegado A un acuerdo Y que haya llegado Por escrito De ese acuerdo Entonces como llevaron El escrito De que la víctima Había llegado a un acuerdo Con ellos Entonces pues ya Le redujeron la sentencia Pero lo que dijo la corte Es que la Cho Yong Hong Tampoco ha aceptado Los cargos Y además Él no se ve arrepentido Entonces eso sí Lo recalcó la corte de Corea Y el resto De los involucrados La sentencia sigue igual Nada más Para estas dos viejas Fue para las que le redujeron Que son las famosas ahí Entonces yo sí digo A ver qué pasa Pero obviamente El público El público de Corea Los internautas No están nada contentos Con esta situación Y también Han expresado Su descontento Con esta decisión Que tomó la corte De reducirles Y de por sí Para el público coreano Esta sentencia Era casi nada A comparación De lo que hicieron Pues ahora Peor tantito Pero pues bueno Ay Ni la bendición Les mandamos Que sea lo que La vida quiera La Roy Kim Comadres ¿Se acuerda de Roy Kim? Bueno pues Roy Kim Anunció que el día 15 de junio Se va al servicio militar El público coreano No desperdicia En ningún momento Para hacer referencia A todo este tipo De escándalos Y es que Roy Kim Durante el 2019 Se vio también involucrado En el tema De las salas de chats Recordemos que Roy Kim Y Jung Jung Eran muy amiguitos Porque habían participado En un programa juntos Eran muy cercanos Y que aparentemente Roy Kim También estaba De que embarrado En todo ese pedo De las salas de chats Afortunadamente Durante el mes De febrero De este año La policía de Corea Realizó una suspensión En la acusación A Roy Kim Es decir Que no se encontró Evidencia De que él estuviera Participando En tomar este contenido O de compartir el contenido Evidentemente El público de Corea Ya no lo apoyó Y desde entonces Se ha mantenido De que Haciendo otras cosas Y ha hecho Muy pocas apariciones Dentro del mundo Del entretenimiento De Corea Hasta estos días Que anunció Que ya se va Al servicio militar Lo que opinó El público Es que Roy Kim Está haciendo esto Como para que El público Se olvide De todo este tema Y que en dos años Cuando él regrese Del servicio militar Pueda retomar Sus actividades Y pueda retomar Su carrera Dentro del K-Pop Oigan hermanas Y ya Noticias buenas Pues resulta Que Se acuerdan que Hace un par de días Bueno hace un par de semanas Les hablé acerca De la unión De SM2JM Con Naverk Que es como el Google De Corea Que hicieron una plataforma En internet Llamada Beyond Live Que es una plataforma En la que los artistas De SM Entertainment Dan conciertos virtuales Ahorita por este tema De la maldita Pues SM Entertainment Ya anunció Que TVXQ Y que Super Junior Se unen A los artistas Que van a dar Conciertos en línea A través de esta plataforma El concierto De TVXQ Va a ser el día 24 de mayo A las 3 de la tarde En horario de Corea Para que pongan su alarma Y el concierto De mis comadres De Super Junior Va a ser el día 31 de mayo A las 3 en horario De Corea A las 3 de la tarde Anótenlo en su calendario Pónganlo en su alarma Para que no se les olvide Resulta que durante La semana pasada Se cumplieron 14 años Del debut En el mundo De la actuación De mi comadre Y Minho Una de las estrellas Más grandes Del mundo Del Hallyu Una de las estrellas Más grandes Del mundo De los dramas Uno de los exponentes De la ola Hallyu De la ola coreana A nivel internacional No hay fan De los dramas Que no conozca Mi comadre Minho Les guste o no Su trabajo Todos ubican a la comadre Minho Porque ha trabajado En dramas Muy exitosos Esta comadre Minho Debutó en el año 2006 Con una participación Pues de que Pecañita Secundaria Dentro de un drama Pero Se catapultó A la fama internacional En el año 2009 Cuando protagonizó Al lado de mi comadre Kohai Sun Boys over Flowers Y desde ese momento Mi comadre No ha parado De brillar En el mundo De las estrellas Internacionales Mi comadre Uff Siempre es punta de lanza En todo lo que hace Durante la semana pasada El se fue a su cuenta De Instagram Para agradecerle A todos los fans Por estarlo acompañando Durante todos estos 14 años Que el ha trabajado En el mundo De los K-dramas Y les dedicó Un poema Ahora Yo sé que muchos De ustedes Están queriendo Que yo les hable Del drama de Minho De todos los escándalos Porque miren hermanas Del último video Que hicimos Del cuarto capítulo Que fue hace como Una semana y media Ha habido un titipuchal De escándalos Y de controversias De su nuevo drama De si el rating De que si el uniforme De los militares De que si el tanque De que Uff Escándalo de ese drama Hasta para echar para arriba Pero ahorita no vamos A hablar de eso Porque todavía no he visto Ninguno de los capítulos Que se estrenaron Después del capítulo 4 Entonces cuando yo vea Y haga reseña De todos esos capítulos Hablamos de todo el pedo Alrededor de De este drama Treasure El nuevo grupo masculino De YG entre Jemen Ya dio fecha Tentativa Para su debut Recuerden que Treasure Fue el grupo Que resultó Del Treasure Box El programa De competición Que tenía YG entre Jemen Y donde los ganadores Iban a formar un grupo Y que Todos estábamos De que Emputadísimos Con YG entre Jemen Porque Nos había visto La cara de estúpidas Porque anunció A los ganadores De ese programa Pero nunca los debutó Y de que Su debut Lo venía posponiendo Una y otra Y otra vez Entonces la comadre YG durante Inicio de 2020 Nos dijo Ay Ahora si Este año Debuta Treasure Y nada más Nos venía dando largas Pero resulta Que ya se anunció Que este grupo Va a debutar Durante el mes de julio Un mes después Del regreso De mis comadres De Blackpink Lo que anunció Una fuente De YG Entertainment Es que si Es oficial El debut De Treasure Durante el mes de julio Que las próximas actividades Que tiene la agencia Así como que grandes Son El regreso De las Blackpink Y el debut De Treasure Le pidió a los fans Que por favor Estén pendientes De todo esto Y que cuando ya Haya una fecha Exacta Para el debut De Treasure Y para el regreso De las Blackpink Los primeros En darnos Esa noticia Va a ser la agencia Ninguna otra Vieja loca Va a agarrar La primicia Más que la agencia Así que Estemos al pendiente De las fuentes Oficiales De YG Entertainment Hermanas Convex de Kpop Resulta No les había hablado De la canción De Ayu con Suga Llamada Egg Les voy a hablar Super rápido Porque hice mi video Reacción Opinión de esa canción Y del video musical En el canal De BTS Y la canción Se me hizo Demasiado rápida A pesar de que La canción Dura más de 3 minutos Yo la sentí De que de un minuto La colaboración Me parece muy buena La voz de Ayu Ya sabemos que siempre Es muy melodiosa Muy tranquila Junto con el rap De Suga Me parece excelente Ahora El video musical Aparentemente Tiene referencias A Suli Y a Jonghyun Dos de los amigos Más cercanos A Ayu Y que cuando Estos dos idols Partieron de este mundo Mi comadre Ayu Quedó De que devastada Hay algunas referencias Supuestamente Dentro de este video musical Como el personaje animado Femenino Que aparentemente Se refiere A Suli Y el personaje animado Que es un dragón Que aparentemente Hace referencia A Jonghyun Ayu No ha dicho nada Acerca de este tema Lo único Que la comadre Ha dicho Es que está muy contenta Con los resultados De esta nueva canción Porque inmediatamente De que se reveló Fue número uno De que alrededor del mundo Y esta semana También regresaron Mis comadres De Nudes Con una canción Llamada I Am A Trouble De su nuevo mini álbum Llamado The Noctur O The Noctur Bueno La Nocturna Si creo que así se traduce De todos modos Aquí en la pantalla Les va a aparecer El nombre bien Porque ya saben Que yo soy pendeja Para el inglés Pendeja para el coreano Eh El video musical Me gustó La canción Me recordó mucho Al K-Pop De la vieja escuela Pero con muchas influencias De la tercera generación O sea De lo que se está escuchando ahorita Mis comadres Se ven de que Empoderadísimos Guapísimos hermanas Yo no sé Como le hacen Estos señores de Nudes Que yo los sigo viendo Igualitos Desde su debut Igualitos Yo No les veo Que cambien Díganme Que base de maquillaje Usan O que les hacen Yo los veo igualitos Otra canción Que me voló la peluca Y que fue un estreno Durante estos últimos días Fue Day 6 Con su canción Llamada Zombie Esta canción Es una baladita Es como de que Me recordó un poquito A C&B No porque se parezca A algo que hace C&B Sino por el estilo musical De El concepto Digamos De que son una banda De que se escucha la batería Se escucha la guitarra Se escucha el bajo En eso me recordó A C&B No en alguna canción A ellos La canción Está bastante poderosa Poderosa en la letra Porque la canción Es algo tranquililla Pero Creo que es una canción Muy inspiradora La canción se trata Acerca de una metáfora De como viven Los zombies De vacíos Sin sentimientos Sin algo que los motive Porque su vida es vacía Porque ya están muertos Por dentro Entonces Más o menos A eso hace referencia Y lo traslada A los sentimientos De todas las personas Que no somos zombies A pesar de que la canción Se llama zombie Nada tiene que ver El video musical Con los zombies No hay zombies Hermanas Zombie es por La letra Después del lanzamiento De esta canción De Day6 Llegó a Pay Entertainment Anunció a través De un comunicado Que el grupo Se va a estar dando Un descanso A pesar de que están Apenas promocionando Este nuevo lanzamiento La agencia Decidió cortar Las promociones Porque Fue una recomendación De los doctores Que revisaron A los integrantes Porque aparentemente Están como de que Viviendo muchas cosas Y En salud mental No se encuentran bien Según lo que reveló La agencia Me parece muy sensato Porque yo creo Que la letra Si refleja El estado emocional En el que se encuentran Todos los integrantes De este grupo Porque Vayan a escuchar Y vean La traducción De la letra Porque si está De que muy reveladora Y pues bueno Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video Yo sé que va a ser Un video largo No sé de cuánto Incluso puede ser Que de media hora Pero miren hermanas Así ya Agarramos todos los chismas Que teníamos pendientes Y nos pudimos Ay Enterar de todo esto Estén al pendiente De los próximos videos Porque hay más chisma Que no me dio tiempo Meter en este video Y que Tenemos que platicar Comadres Así que Miren Por chisma En este canal No paramos Así que Preparen sus pelucas Preparen sus tacones Porque Contenido Y videos En este canal Va a haber Toda la semana Dicho esto Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo Y pues nada Dejen su opinión Acerca de todas Las noticias Que hablamos El día de hoy Y recuerden Que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye